y a las tres. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con una nueva clase de educación cultural y artística. Hoy vamos a trabajar la lámina número 42. Habíamos dicho que vamos a trabajar esta en la casa abierta, pero no, no vamos a trabajar esta lámina. Vamos a pintar nomás ahora. Vamos nomás a pintar ahora y tenga la bondad. Busque una reglita, un marcador para poder escribir nombres. Sí, vamos. ¿Qué me dice Cevitas? Ya, ya le agrego. Ya le agrego Cevitas, sí. No hay problema. Pero luego ya, no hay problema. Ok, chicos y chicas, entonces. Ya, vamos a cambiar de camarita. Esperemos que esté bien ya. Ya, estamos por aquí. Sí, escribimos nombre rapidísimo. Nombre rapidísimo. Espéreme, arreglar para el audio. Pero se me fue la cámara. Ya, creo que ya por ahí estamos, ¿no? Si me ve, está la cámara un poquito. Ya, por ahí, chicos. Escribimos nombre. Ya veo que alguien está adelantándose pintando. Ya, bueno, felicitaciones. Veo que ya puso nombre. Muy bien. Como debe ser. Sí, chicos y chicas. Muy bien. Vamos. Lo bueno es aprovechar en clase mismo. Así usted ya no lleva tareas. Profe, ¿y no tenemos que hacer la 41? Profe, ¿no tenemos que hacer la 41? Entonces, ¿no hacen todavía la 41? No, profe. Yo ya hice la 41. Ya, entonces vamos a la 41. Entonces, ha sido con el otro paralelo. Ok. Gracias por hacer mi acuerdo, entonces. Gracias por hacer mi acuerdo. Vamos a la lámina 41. La 41 y le seguimos dejando esta de la casa abierta que habíamos dicho. Vamos. Pero, profe. Ya escriba el nombre. Profe, pero si ya estaba pintando la 42. Ya no importa. Tranquilo, no pasa nada. Leito, ¿qué pasó? Ese es su folleto mismo. No es de nadie más. Estoy aquí con mi folleto, profe. Brazo, pongo nombre. Ya, pongo nombre, apellido, lámina número 41. Estamos por finalizar, chicos. Lámina número 41. Número 41. Y vamos a pintar. Y yo el fondo he puesto. Ah, no. En la parte inferior vamos a trazar una línea. Ah, ya, permítame ampliar. Ampliar. Ya. En la parte inferior he trazado una linecita y empecé pintando el piso de color café. El color café. Vamos a ver. Con ustedes, no sé qué color le puedo poner. Pongámosle el mismo color, ¿no es cierto? No hay problema. El mismo color, no hay problema. Chicos, en estas partes, mire, en estas partes donde tengo una línea, yo puedo coger la reglita y pintar así, mire. Bien. Sí, para que me quede bien. Sí. Igual en esta parte de acá puedo hacer lo mismo. Puedo hacer lo mismo. Ya. Mire. Una vez que acabo de pintar, voy a difuminar, pero primero voy a pintar la parte superior, ¿sí? Ya sabe que el fondo siempre primero difumino, después pinto las imágenes. La parte superior, ¿qué color pintamos con ustedes? ¿Verde mismo? Verde mismo. Por favor, ¿verde mismo? Hagámoslo con verde, ¿ya? Para no dañar la lámina. Y en la parte superior yo he dejado, he puesto para pintar con un poquito de azul, mire, he hecho una linecita, mire, esta de aquí, la hice así. Profe, no se ve eso. Profe, no se ve. Profe, no se ve, ahí, mire, para pintar el cielo. ¿Hasta ahí? Sí. Y voy a seguir pintando de color verde. El fondo. Miren. Una vez que estamos ahí, difuminamos. Yo voy a difuminar, porque tengo una toallita. Difumino fondo, pero verá que ya está pintado el fondo, ¿no? Ah, perdón, el celeste me falta. Difuminamos todo esto ya. Mire. Toda esta parte ya queda difuminada. Difumino fondo, mire, sí, ahí vamos a pintar la parte superior de celeste. Mire. 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 Igual difuminamos. Alguien se nos fue. Hasta ahí, sí, hasta ahí. Ahora sí, yo ya tengo pintada una imagen, ya tengo, mire, he puesto los colores, ya está difuminado todo, voy a pintar. ¿Qué color ponemos al niño? Ayúdeme. Tengo acá color. Pero mire el mío, profe, mire el mío, ¿con qué he pintado? Ay, ¿con qué color? Pero dime, Leito, dime, dime. He pintado la camiseta verde, el sombrerito así verde, azul, rojo y amarillito, y los pantalones de color naranja. Ya, pero ya tengo fondo verde, Leito. Por eso ya está hecho también. Tú sí pintaste fondo, Leito, ¿te puedo preguntar eso? Sí, profe. A ver, déjanos ver un poquito. A ver. Sí. Ya. Chicos, por si acaso, cuando los pasteles grasos están sucios, secamos con esto. Ya Leito. Ya, no hay problema. Sí. Y mire, vamos a pintar, y voy a pintar de color azul la camisa. ¿Cómo usted puede pintar el color que usted desea? Sí, mire. Este color. Este color. Sí tenía, profe. Profe, sí tenía mis pasteles. ¿Perdón? Sí tenía mis pasteles, profe. Sí tenía. ¿Y qué pasó? El otro día creo que me dijo que no tenía pasteles. Ay, es porque... Porque le da... Estaba buscando por todos los cajones y encontré el de muy del fondo. Ya. Ok, lo importante es que encontró. Vamos a pintar el color que nos dijo Leito mismo. Mire. Vamos, ¿qué más? Color piel. ¿Qué color me dijiste? La gorra, Leito. La gorra de verde, la verde de atrasito de acá, y azul ahí en la mitad, y el rojo en la izquierda. Ya. Y el lado donde está enfrentito, donde se protege el sol con la cara, el color amarillo. Ya, me pintaste los colores. A ver, aquí verde, ¿no es cierto? Vamos a pintar el color que pintó Leo. Verde, claro, pero lo voy a poner. Sí, ahí. Sí. ¿Qué más? ¿Otro color era rojo? Rojo en la izquierda. Y en la mitad, azul. ¿Qué azul? Y ahora... Y en el otro lado, azul, pero yo solo tengo este azul. Y así se ve. Ahí. Azul. ¿Y en la visera? ¿Café? ¿En su lado? ¿Café? ¿Café, mi amor? Café. ¿Ya? Y ahí, color amarillo, me dice. Vamos a verlo. Vamos a pintar los colores de Leo. O Leo. Mire. Ahí. Y de una vez voy a combinarle con un poquito de... De, 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 por aquí, blanquito. Voy a poner por aquí. Entonces, estamos por ahí. El color piel. El color piel. ¿Qué color? Eh, color piel. Ah, esas son así que estás aquí. Esa, esa yo pinté rojita o rosa. O sea, el niño le pinté de rojo y de la niña rosa. Ya. Ok, chicos y chicas. Entonces, vamos a poner... Yo voy a poner un color piel normal. Vamos a ver cuál está mejor este. Este. Ya, este es diferente. Mire. Y hasta ahí llegamos para difuminar. Y aquí le voy a poner un poquito de color rojo. Como que está cansado. Rosa, rosa. Como que está súper cansado. Sí, bueno, no se nota mucho. Más sigo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ya estamos. Perdón, ya se me quedó. Por aquí le voy a poner un color azul. Hasta ahí, chicos. ¿Qué me toca hacer? Difuminar. Por favor, vuelva a utilizar los cotonetes. Vuelva a utilizar. Profe, profe. Y es cierto. No se olvide que tenemos que reprisar. Ah, ya. No me voy a olvidar que tengo que reprisar. Muy bien. Gracias, Leito. No me voy a olvidar. Ya. Continuamos. Voy a... Pero sí, profe, mira. Mira, profe. Lo importante es porque tenemos que pisar. Porque mira, si no repisamos, no se van a verse las líneas. No se van a ver las líneas. Claro. Obvio. Profe, ¿por qué ha puesto de color piel en la boca? Se ha pasado, profe. Ah, ya no importa. Ya luego, tranquilito, Leito. Ya, Leito. Puedes poner así de rojo, de rojito. Gracias, Leito. Ya voy a hacer, ya voy a hacer. Espérenme un cinquito, Leito. Un cinquito. Luego sí le puedo pintar. Ya le voy a pintar. Espérenme un minuto. Profe. Y sabe que, sabe que he visto de película. He visto de, en el camino de la noche. En el camino de la noche. ¿Qué tal? Ese es así como un avión. Verás, dice el, el soldado dice que el sol les mata. Y, y como antes se rompió una ventana porque decía en el donde huelan las maletas. Dicían que. Hablamos luego, Leito. Luego me cuenta, Leito, ya. Luego me cuenta, ya. Vamos, ahorita pintemos rapidísimo. Por ahí estamos ya. Ah, perdón, ya pinto mal el cotonete. Por ahí estamos. Más. Me falta por aquí. ¿Qué color pinto la boca? Roja. Leito. Más de profe. Ya, qué color pinto la boca, pero no me dijo nada. Ya pinté. Roja. Hasta ahí, chicos, difuminamos. ¿Qué más? Y luego de difuminar, nos toca repisar. Entonces, sí. A ver, siga, siga. Apure, apure para terminar aquí mismo. Cuatro. Profe, ¿Usted quiere que avancemos de hacer lo talamino también? Ahora no. Ahora no. La dejamos para otro día todavía tenemos. Tranquilito. Profe, yo ya te voy a ver el fondo. Te espero. Ya. Apure, apure, apure. Los demás apuren. Vamos repisando, difuminando todo. Hoy no vamos a pintar la otra lámina. Ya vamos a pintar luego, ya. En otra clase ya pintamos. Por aquí también. Hasta ahí y voy a repisar. A ver, déjeme ver una pinturita negra. No se olvidará de repisar eso. Si no se olvide repisar, mire. Ahí ya se me rompió la punta. Voy a buscar otra. No sé. Dime una cosa. Todas las clases me decía ahí en la pantalla. Decía que continúa la clase, salir de la clase. Todas las clases están saliendo eso. ¿En serio? Aquí también. Eso es normal. No es que esté mal. Es que así es la nueva actualización de Zoom, pues. David, si quieres salir de la reunión, quieres que te grabe. Tienes que ponerla en continuar. Antes que empezó la clase, yo quisiera continuar la clase, salir de la clase. Entonces, ¿qué te avisa cuando está empezando la grabación? Ok, chicos, no hay problema. Ya, yo no he visto eso, la verdad. Qué bueno. Qué bueno que no me ha salido si no me hubiera asustado. Pero ahora ya sé que sale eso. Miren, chicos, hasta ahí nos quedamos. Usted termine también. Bien, antes de olvidarme, esto suba, ¿a dónde? Al portafolio. Al portafolio. Ya nos subimos a Educae, sino al portafolio. He olvidado de repisar, de difuminar esta parte. Miren. Y por aquí nos vamos a quedar, chicos y chicas. Oiga, oiga, profe, oigo, Leito. ¿Dónde? Oigo. Antes que se acuerdan las clases, ¿qué quería viajar? A viajar. A viajar por el mundo. Ya. Ok, chicos y chicas. Hasta ahí, miren, nos quedamos, nos quedamos por ahí. Vamos rapidísimo a la asistencia. Voy a cambiar de cámara. Ya, ya, voy a cambiar de cámara. Espérenme un ratito, cambiamos de cámara. Gracias. 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 Gracias.